Senador Jorge Osvaldo Goicochea, hoy aquí en General Lavalle, actualidad regional, la radio de General Coneza, en un día muy importante para General Lavalle, para los políticos de General Lavalle, pero de sobremanera, creo senador, para los abuelos de General Lavalle, ¿no? Sí, de Lavalle y de la región, de Lavalle y de la Argentina, todo, porque si nosotros podemos llegar a esta instancia de reconocimiento de los adultos mayores, de reconocimiento de aquellos que trabajaron y no tuvieron la posibilidad de tener los pagos, que no era por culpa de ellos, era por culpa de los que tenemos más responsabilidades, no tenían aporte, pero hoy hay 1.800.000 abuelos más con esta posibilidad, y acercar un servicio tan vital como es el servicio de atención a la tercera edad a los adultos mayores es muy importante, muy importante para todos, para nosotros que nos sentimos reconfortados de cumplir con un deber, y para los abuelos porque no van a tener que viajar donde a veces no tienen medios, donde no tienen posibilidades, no hay medios de transporte, así que doble orgullo. En el orden provincial y para la región se acaba de aprobar por estas horas, en el Senado precisamente, lo que hace y tiene que ver con la creación de un juzgado de garantías para el Partido de la Costa, para una fiscalía, para la zona de Pindamar, Villejece. Sí, entendemos que el Departamento Judicial Dolores es un todo, no es el lugar físico donde está instalado la central del asiento del Departamento Judicial, sino que el Departamento Judicial es la gente, el servicio de justicia hacia la gente. Venimos trabajando hace tiempo para no dividir, porque no da el coeficiente de población, pero sí acercar el servicio de justicia a la gente. Hace un mes presenté un proyecto en la Cámara de Senadores, trabajado con el Ministro Casal de Justicia, y el día miércoles, martes de esta semana, fue aprobado por trabajo del doctor Juan de Jesús en la Cámara de Diputados, y entonces ya es ley. Es un juzgado de garantías, el Partido de la Costa, que va a significar el servicio cercano de por lo menos el 90% de los casos, que va a tener los fiscales de Villa Gesell, la Juventud de Madagliaga, la Fiscalía de Pinamar y la Fiscalía de la Costa, un paso más, una cercanía al servicio de todos los habitantes, que es dentro de un marco de un programa, no es solamente juzgado de garantías, sino nosotros lo entendemos como un programa que va acompañado de seguridad y justicia, que permita a todos los habitantes sentirse seguros y sentir que cuando se comete un delito, la justicia actúa. Esto me va a pedir a preguntarle, ¿qué va a pasar con las ciudades judiciales? Dolores es una ciudad que, lo hemos escuchado en más de una oportunidad independente, decir que se va a construir una nueva ciudad judicial. No quita para nada los méritos. No quita méritos porque hay que construir ciudades judiciales, los servicios que están en Dolores, por si están en un lugar que vos estabas mencionando, Dolores necesita tener una organización en la ciudad judicial como corresponde, porque hoy están los trabajadores, los magistrados, todos los que tienen que invertir justicia están incómodos, están en lugares no adecuados. Entonces, también trabajamos para la construcción de la ciudad judicial de Dolores, donde y con las necesidades que tenemos hoy. Pero, como así, también estamos trabajando por la Cámara GESEL, un proyecto de la diputada de Nadekivi, que estamos trabajando para ver si podemos, en el próximo tiempo, construir y tener una Cámara GESEL en Dolores para toda la región, así permite cómo corresponde la toma de declaraciones a menores, el nombramiento que va a surgir para la justicia penal juvenil. Creo que se está trabajando en un marco importante y, como nunca, la provincia ha nombrado magistrados en toda la provincia para atender las cuestiones que es costoso, que es una preocupación del gobernador, que estar cerca de la gente y que la gente tenga la sensación, la seguridad de que todos los que tenemos responsabilidades estemos ocupados en estos temas de todos los días de nuestro tiempo. Un tema muy candente por estas horas es las autonomías municipales. La creación es un proyecto presentado por el filiador de la causa sobre más cantidad de distinto dentro de la provincia de Buenos Aires. Hay varios proyectos. Yo creo que se debe dar un proyecto de reglamentación, de generación de autonomías. Un proyecto de reglamentación donde se está trabajando, donde cuáles son los parámetros para que un pueblo pueda reclamar su autonomía. Con la salvedad y el reconocimiento de aquellos municipios, o aquel municipio que ya fue municipio y por distintas razones perdió el estatus del municipio. Pero estamos trabajando en eso. Yo creo que todavía falta, como decimos en la legislatura, falta una vuelta más. Hay problemas tan importantes o más importantes en estos momentos, los temas presupuestarios. Hay que tener mucho cuidado. Así que estamos trabajando en ese sentido. ¿Están trabajando en lo que va a ser la autovía? ¿Las autovías? El corredor turístico de autovía es un hecho, una decisión política que tiene como limitante la situación jurídica de los peajes preestablecidos, de los dos peajes existentes. La dificultad lo va llevando y lo va marcando la no posibilidad de arreglar con las empresas para el abandono o rescisión de los contratos. Pero es una decisión política tomada que el gobernador meses más o meses menos estará ejecutando. Es una realidad que estamos atentos, pero va a ser para toda esta región muy, muy importante y para todo el corredor turístico, porque es una de las visiones y preocupaciones del gobernador Ciori, como fue la licitación del hotel provincial, ahora la licitación del hotel Cierra la Ventana, por la puesta en valor de las ciudades turísticas de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que también se trabajó, y ayer comenzó a ser trabajando la construcción de una línea aérea provincial donde tengan todos nuestros aeropuertos, actividad con vuelos interrelacionados. Queda tanto, hay tanto para hacer en esta provincia que a veces los recursos y los tiempos son en los casos. Senador, muchas gracias. Gracias a todos.